Un hombre nacido para las mujeres, un aventurero veneciano que destrozaba los corazones allá donde iba, y sus memorias se convirtieron en una de las obras más populares de Occidente. Hola viajeros de la historia, hoy vamos a viajar a la Venecia italiana del siglo XVIII para conocer al mujeriego Giacomo Casanova. Tienes curiosidad por saber quién es, así que ya deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos vayamos al video. ¿Cómo se hizo tan famoso Casanova? La fama del aventurero veneciano Giacomo Girolamo Casanova, 1725 a 1798, fue la de seducir a miles de mujeres y decenas de hombres. Sin embargo, se trata de una gloria tardía que se adquirió con el libro Historia de mi vida, que es una recopilación de memorias publicada póstumamente entre 1822 y 1825 en 28 volúmenes. Se convirtieron en una de las obras más populares en Occidente por sus historias libidinosas y peripecias impensables. Giacomo Casanova murió a la edad de 73 años, tras haber dedicado sus últimos años de vida a la redacción de sus memorias. Antes de eso, supo aprovechar al máximo su vida y las alegrías y placeres que podía proporcionarle. La fantasía de la Edad Media Para representar la Edad Media proliferaron los relatos caballerescos que inundaban la imaginación mostrando a jóvenes con brillantes armaduras que luchaban por el honor de sus damiselas. Si este siglo se convirtiera en una película, el actor principal bien podría ser ya como Casanova. Nadie sabía vivir tan bien como este aventurero, que llegó a ser conocido mundialmente como el mayor mujeriego de todos los tiempos. Dejando la Edad Media y pensando en el siglo XVIII, nos vienen a la mente filósofos de la Ilustración, reyes coronados y nobles envueltos en los chismes de las cortes europeas, amores prohibidos y duelos de pistolas. ¿Quién era Casanova? Casanova era hijo de un actor y una soprano. A los 20 años, Casanova ya vivía suelto por el mundo. En el ámbito profesional, fue un privilegiado ya que desempeñó diversas actividades como pequeño industrial, violinista, tahur, diplomático, espía, empresario y traductor. Sin embargo, a pesar de la variedad de oficios, nunca desarrolló ninguna carrera específica. Desde muy joven, habría descubierto su verdadera vocación, vivir de los favores de los amigos y, sobre todo, de las amigas. Esta fue su principal fuente de ingresos durante toda su vida. Su primera relación amorosa, relatada en su autobiografía Memorias, fue en el instituto en Padua. Habría hecho el amor con Bettina, la hermana de un amigo. Casanova tenía 9 años si ella pasaba de los 30, y ella le habría enseñado todo sobre cómo complacer a las mujeres. Casanova brilló como escritor y sacerdote. En la sacristía, donde decía la misa, sucumbía a las escapadas amorosas. Se hizo famoso por su simpatía, estatura, medía 1.90 e inteligencia, a pesar de ser feo. Se convirtió en un experto en hacer trampas a las cartas y en escaparse de las cárceles. Entre sus trofeos, fue el único ser humano que escapó de las mazmorras del Palacio Ducal de Venecia, en 1755, donde fue encarcelado por disolución de las costumbres y por una crítica negativa que tuvo repercusión en un periódico. En 1753, mientras vivía en París, se relacionó con todo tipo de mujeres. Quedó tan encantado con las formas de Luisa O. Murphy, de 13 años, que le encargó un retrato desnuda a François Boucher. Su objetivo era mostrársela al rey Luis XV. El rey quedó encantado con Luisa y la tomó como amante, no sin favorecer al intermediario. Pronto, el monarca la expulsaría del Palacio de Versalles por su lengua afilada. Sus casos son muchos y se multiplican en las diferentes biografías escritas. Son tantos que es difícil contarlos. De hecho, hay personas especializadas en ello. El historiador alemán Friedrich Wilhelm Barthold fue el primero en intentarlo y publicó, en 1846, la obra Personajes Históricos en las Memorias de Casanova. Según él, Casanova tiene un currículo insuperable. Se acostó con 5.575 mujeres. Sin embargo, para Casanova, hacer el amor se traducía en fuerza creativa, ya que se le consideraba un genio de la literatura, la psicología y las matemáticas. También fue un maestro de la autopromoción y creó la lotería francesa que aún se utiliza hoy en día. Casanova fue una de las primeras celebridades europeas. Lo hizo encarnando el espíritu de la libertad, el libertinaje y la revolución. Incluso puede decirse que la ilustración también puede llamarse el siglo de Casanova. Mujeres y mujeres La táctica de Casanova variaba según el objetivo, pero el coqueteo era el primero de sus acercamientos. El truco consistía en darles la impresión de que correspondía a lo que ellas querían. Cuanto más perfecto quisieran a un hombre, más lo sería. Si prefirieran hombres rudos, se convertiría en un bruto. Además, se esforzó por complacerlas a todas. Las peculiaridades del atuendo femenino en aquellos días dieron lugar a uno de los capítulos más curiosos de las memorias. Junto a sus habilidades con la espada, la oratoria y los juegos de lógica, Casanova presumía de su competencia en el manejo de las prendas femeninas, siempre con la intención de deshacerse de ellas, por supuesto. El traje íntimo de una dama consistía en tiras de tela sujetas a la cintura y ajustadas con varillas de metal o madera, que bajaban en forma de lanza por los pliegues de las faldas. Encima todavía venía un enagua y solo después los vestidos, que eran muy amplios y estaban sostenidos por lazos metálicos. Dos trabajos, por tanto, tenía ya como. Vencer la resistencia moral rutinaria y la ropa de mujer. En cambio, con su propia ropa no tenía que preocuparse. Los hombres, incluido él mismo, no suelen quitarse toda la ropa en el momento del acto. Controversias El historiador estadounidense Lawrence Birgrin presenta un retrato más realista en la biografía Casanova, la vida de un genio seductor. El libro fue un éxito cuando salió a la venta en Estados Unidos en 2016 por la profusión de detalles, el humor y la revelación de detalles pasados por alto. Decidió escribir sobre Casanova porque era excéntrico, carismático y que vivía de forma irresponsable y alocada. Durante su investigación, que le llevó a seguir el rastro de Casanova en Venecia, Praga y París, Birgrin descubrió que conquistó a 122 mujeres en lugar de las miles descritas en otras biografías. Incluso podría haber exagerado más, pero los registros demuestran otro hecho. ¿Y tú? ¿Conocías las tórridas y calientes historias de Casanova? ¿Conquistó a miles de mujeres o fue solo mentira? Deja tu opinión en los comentarios. Y no te vayas de este vídeo sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!